Bueno, Leo, se ganó el partido que se debía ganar y nuevamente están en una final de este regional. Sí, sí, por suerte, mucho esfuerzo, un ejercicio ante un rival muy duro. El primer partido nos ganó muy bien, pudimos revertir esos errores que habíamos cometido en esa vez, hacernos más fuertes. Y bueno, terminamos ganando con un 44 a 12, que la verdad es una diferencia importante para no hacer un final. Nos permite no solo estar en la final, sino cumplir un objetivo que era llegar a la final. El primer partido del torneo este, perdimos contra este equipo y parecía que el torneo del centro ya estaba terminado. Resulta que revertimos la situación, mucha actitud, con planteos muy buenos de los entrenadores, muchos sacrificios de los chicos. Y bueno, logramos estar en una final contra el equipo que nos había bajado la ilusión. Así que, muy lindo. En la semana hablábamos y varios coincidían que la clave iba a estar en la defensa de ustedes hoy. Fue clave porque el primer tiempo defendieron y muy bien. Sí, totalmente. Fue clave la defensa. La defensa y también el ataque. La vez pasada habíamos defendido bastante mejor. Bastante bien, no como hoy, hoy defendimos mucho mejor, pero las veces que atacamos no marcamos. Esta vez atacamos y las veces que cortamos la línea de ventaja pudimos marcar. Se notó, creo, cuatro o cinco tries. Y la defensa creo que la Murcia hizo tanto de forward como de tres cuartos. La defensa de hoy fue muy buena. Nos hicieron dos tries. Uno por un error, no por falta de tackle. Y otro por un regrupamiento de ellos. Bueno, terminó un try. Pero la defensa anduvo muy bien en el primer tiempo. Ya con un resultado de 35 puntos arriba, creo que nos relajamos un poquito. Y bueno, vinieron los dos tries de ellos. Pero, como bien decís, es fundamental la defensa. Bueno, no está definido quién es el otro finalista, pero es Choque, Villamaría o Palermo. Si tenés que elegir alguno, ¿con cuál te quedás? Mirá, no vi ninguno de los partidos dos. Me da la sensación de que como vino ganando, Choque sería un poco más factible. Pero yo creo que ninguno apuntaba que nosotros hoy ganemos a Villamaría. Habiendo ganado así con tan poca diferencia con UNI de Córdoba, le ganamos con una diferencia muy importante. Así que la verdad creo que nos da igual la intención nuestra de ganar esta final. dejar todo en el último partido, en el último partido del torneo del centro y del año. Así que creo que no va a haber desigualdad en si es un equipo del otro. Tengo mucha ansiedad por este partido.